Hola, ¿cómo están? Iniciamos la tercera semana del curso de Metodología de las Ciencias Sociales y continuamos con la unidad de Lógica que comenzamos la clase pasada. La clave en la unidad de Lógica está en la ejercitación, por eso la semana pasada ejercitaste la simbolización de proposiciones compuestas a través del lenguaje de la lógica proposicional y hoy vamos a aprender a hacer las tablas de verdad. Como siempre, las claves de corrección te las voy a subir el fin de semana para que corrobores si tus respuestas eran correctas o no, pero durante la semana me podés consultar dudas o inquietudes que te vayan surgiendo en el tablón de clases. Comenzamos entonces viendo el esquema general de esta clase, lo que vamos a ver son las conectivas lógicas, que ya las introducimos la clase pasada, pero vamos a ver cuál es el significado extensional de cada conectiva lógica con mayor profundidad. Luego vamos a aprender a hacer las tablas de verdad, esto que yo te había adelantado, y en tercer y último lugar las vamos a clasificar según el resultado que nos ofrecen esas tablas de verdad. De acuerdo al resultado que obtengamos vamos a poder clasificarlas como tautologías, si nos da todo verdadero, contradicciones, si nos da todo falso, y contingencias, si combina verdaderos y falsos. Lo vamos a ver al final de la clase. Comenzamos entonces por las conectivas. Las conectivas. Recordémoslo de la clase pasada. Las conectivas son aquellos nexos lógicos que nos permiten formar las proposiciones compuestas a partir de las proposiciones simples. Son lo que en gramática se llaman los conectores. No, y, o, sí, sí, solo sí. Esas son las conectivas que vimos la clase pasada y que hoy vamos a retomar, vamos a repasar. Una duda que surgió en la semana es si vos podés usar los signos lógicos alternativos para cada conectiva. La respuesta es sí. Cada conectiva suele tener más de un signo lógico posible, vos podés usar la que más te guste. Por ejemplo, en la negación podés usar el guioncito o el gusanito. En el condicional podés usar la flechita o la herradura. En el bicondicional podés usar la doble flecha o bien la triple raya horizontal. Es absolutamente indistinto el signo lógico que vos decidas usar. Lo que quiero compartir con vos ahora es que cada conectiva tiene su tabla de verdad característica. Y la tabla de verdad nos dice cuál es el significado extensional de la conectiva. Atención, porque en un examen presencial, tras la cuarentena, es decir, todavía no sabemos cuándo, vos podrás tener las tablas de verdad de las conectivas a mano en una ficha. A mí no me interesa que vos te las sepas de memoria. Lo que sí me interesa es que las entiendas, que entiendas su funcionamiento. Y entonces, en ese sentido, vamos a empezar por el funcionamiento de la negación. La negación, como es bastante intuitivo pensarlo, invierte el valor de verdad de la proposición sobre la cual se aplica. Supongamos que la proposición compuesta de la que estamos hablando es no está lloviendo. Lógicamente nosotros vamos a simbolizar esa proposición compuesta como no P. Si está lloviendo es P, no está lloviendo es no P. Entonces, la tabla de verdad, en este caso, va a tener solo dos filas. ¿Por qué solo dos? Porque la negación se puede aplicar sobre una única proposición simple. Y de una proposición simple, lo que nosotros sabemos es que puede tener dos valores de verdad posibles. O verdadero o falso. Entonces, ¿qué es lo que te dice la negación? Que va a ser falsa cuando... Mejor dicho, ¿cuándo va a ser falsa la negación de P cuando P sea verdadera? ¿Cuándo va a ser verdadera la negación de P cuando P sea falsa? Es intuitivo. La negación invierte el valor de verdad de la proposición sobre la cual se aplica. Si en este momento, en el lugar en el que vos estás, está lloviendo es verdadero, si P es verdadero, entonces evidentemente no P es falso. Si en este momento, en el lugar en el que vos estás, está lloviendo es falso, entonces no está lloviendo va a ser verdadero. La negación entonces invierte el valor de verdad de la proposición sobre la cual se aplica. Cuando P es verdadera, no P es falsa. Cuando P es falsa, no P es verdadera. Pasamos a la segunda conectiva. La conjunción, que como habíamos dicho en la clase pasada, se podía expresar con distintas palabras. Con el I, con el pero, aunque, también, además. Sin embargo, la expresión más usual del lenguaje natural para introducir la conjunción es la palabra I. Como en esta oración, tengo un perro y un gato. Si tengo un perro es P y tengo un gato es Q, evidentemente la proposición compuesta va a ser P.Q. El punto era uno de los signos lógicos que nos servía para simbolizar la conjunción. Esto se lee P, I, U. Entonces, la tabla de verdad lo que te dice es cuál sería el resultado, cuál sería el valor veritativo, el valor de verdad resultante en cada una de las posibilidades lógicas que hay. ¿Y cuántas posibilidades lógicas hay? Cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque al estar uniendo dos proposiciones simples, hay cuatro combinaciones. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Falso, falso. No hay más que cuatro. Es como si vos pensaras en las variables, supongamos, prendido, apagado. Te cambio el ejemplo. En vez de verdadero, falso, prendido, apagado. Vos tenés dos focos. Y tenés que saber cuáles son todas las combinaciones posibles. Y bueno, hay cuatro. Que los dos focos estén prendidos, prendido, prendido. Que el primer foco esté apagado y el segundo prendido. Que el primer foco esté prendido y el segundo apagado. O que los dos focos estén apagados. Entonces, si vos tenés dos variables, vas a tener cuatro combinaciones. Acá pasa lo mismo. Si vos tenés verdadero o falso, las combinaciones posibles van a ser cuatro. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Verdadero, falso. O falso, falso. ¿Qué es lo que te dice la conjunción? Y esto también es muy intuitivo. La conjunción va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Cuando tanto P como Q sean verdaderas. Pensalo con el ejemplo que te ofrecí y que tenés en pantalla. ¿Cuándo va a ser verdadero que tengo un perro y un gato? Cuando sea verdadero que tengo un perro, que P, y que tengo un gato, que Q. Si una de las dos es falsa, ya es suficiente para que la conjunción sea falsa. Y si tanto P como Q son falsas, si las dos son falsas, ni hablar. La conjunción va a ser falsa. Entonces, ¿cuál es el significado extensional de la conjunción? El que tenemos en rojo. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Cuando tanto P como Q son verdaderas. Como te decía, vos vas a poder tener las tablas de verdad de las conectivas en una ficha. Después vas a unir en una sola ficha todas las tablitas de verdad que vamos viendo en esta clase. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción era el O, o una cosa o la otra. Pero en la clase pasada ya habíamos adelantado que la disyunción puede ser o inclusiva o exclusiva. Cuando la disyunción era inclusiva, incluía la posibilidad de que se den ambas alternativas al mismo tiempo. Por eso es inclusiva. No excluye la posibilidad de que se den las dos opciones al mismo tiempo. Por ejemplo, estudiaré Economía o Derecho. Lo vas a simbolizar con la de corta, la propia de la disyunción inclusiva, porque no es lógicamente imposible que estudies tanto Economía como Derecho. No son dos alternativas excluyentes. No, sería perfectamente posible, desde el punto de vista de la lógica, que se den las dos. Por eso el funcionamiento de la disyunción incluyente es que solo va a ser falsa cuando las dos sean falsas. Porque, fíjate vos, al ser una disyunción inclusiva, incluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Si estudias tanto Economía como Derecho, evidentemente la disyunción inclusiva va a ser verdadera. Si estudias Derecho, también. Si estudias Economía, también. La única manera de que sea falsa la disyunción inclusiva es que las dos sean falsas. Que sea falso que estudias Economía y que sea falso que estudias Derecho. Yo te doy un ejemplo para que vos lo veas de una manera más concreta. Pero la tabla de verdad abstractamente funciona siempre igual. ¿Y qué te dice? Que la disyunción inclusiva es falsa solamente cuando las dos son falsas. ¿Qué pasa con la disyunción exclusiva? Ya lo habíamos dicho en la clase pasada. La disyunción exclusiva excluye la posibilidad de que se den ambas alternativas al mismo tiempo. Como cuando decimos, el ladrón entró por la puerta o por la ventana. Es como decir, entró por la puerta o por la ventana, pero no por ambas. Porque es imposible desde el punto de vista lógico que entre al mismo tiempo por la puerta o por la ventana. Cuando la disyunción es excluyente, el contexto te va a indicar que es excluyente. Y lo que vos sabés es que excluye la posibilidad de que se den las dos al mismo tiempo. Por eso la única diferencia que va a presentar esta tabla de verdad con respecto a la tabla de verdad anterior, a la de la disyunción inclusiva, está dada por la primera fila. Es lógico que así sea, porque excluye la posibilidad de que sean las dos verdaderas. Para que la disyunción excluyente sea verdadera, tiene que ser verdadera al menos una de las dos. O Q o P. Si las dos son verdaderas, la disyunción excluyente te da falsa. Si las dos son falsas, la disyunción excluyente también te da falsa. Si lo notas, la única diferencia con respecto a la tabla de verdad anterior, está acá en la primera fila. En la primera fila. La regla que a vos te va a permitir recordar el funcionamiento de la disyunción excluyente es la que tenemos en rojo. La disyunción excluyente va a ser falsa solo cuando ambas sean iguales. O las dos verdaderas, o las dos falsas. En cualquier otro caso, la disyunción excluyente va a dar verdadera. Tiene que ser verdadera una de las dos. Si las dos son verdaderas, da falsa. Si las dos son falsas, también da falsa. Pasamos entonces a una conectiva sumamente importante para nuestro curso, que es el condicional material. El condicional material está compuesto por un antecedente, que vos en la simbolización lo vas a poner a la izquierda del signo, y por un consecuente, que vos en la simbolización lo vas a poner a la derecha del signo. La expresión que en el lenguaje natural suele introducir el antecedente del condicional es la expresión sí. Entonces, si está lloviendo, me mojo. O si está lloviendo, entonces me mojo. ¿Cómo lo vas a simbolizar? Si P, entonces Q. Podés usar o bien la herradura como acá arriba, o bien la flechita como acá abajo. Eso es indistinto. Pero entonces, el condicional expresa que si se da P, entonces se da Q. Que el hecho de que se dé P es condición suficiente para que se dé Q. Pero atención, porque no es condición necesaria. El funcionamiento del condicional material quizás sea el menos intuitivo de todos. ¿Por qué? Porque el condicional material va a dar falso solamente en un caso. Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Solamente en la tercera fila de nuestra tabla de verdad, el condicional da falso. Cuando el antecedente es verdadero y al mismo tiempo el consecuente es falso. Yendo a nuestro ejemplo, sería falso que si está lloviendo entonces me mojo. Solamente cuando sea verdadero que está lloviendo y sea falso que me mojo. En cualquier otra combinación, el condicional material da verdadero. Quizás las filas menos intuitivas sean la 2 y la 4. La fila 2 te dice si el condicional tiene antecedente falso y consecuente verdadero, es verdadero. Sí, no es tan antiintuitivo. Porque imaginate, si está lloviendo es falso. Pero que me mojé es verdadero. Eso no es posible, por supuesto que es posible. Me puedo haber mojado por otras causas. Me puedo haber mojado porque me caí en una zanja antes de entrar al aula, supongamos. Si estuviéramos en el aula física y no en el aula virtual. De manera tal que lo que el condicional te dice es que el hecho de que se dé el antecedente sería condición suficiente para que se dé el consecuente. Pero no condición necesaria. A lo mejor el consecuente se da por otras razones. En definitiva, lo que el condicional material establece es una relación. Una relación entre antecedente y consecuente. El antecedente implica, lógicamente, el consecuente. Pero vos en ningún momento estás diciendo que el antecedente efectivamente ocurrió. Lo que estás diciendo es, si el antecedente ocurriera, eso sería suficiente para que ocurriera también el consecuente. Con lo cual, si tanto antecedente como consecuente son falsos, como en la cuarta fila, sigue siendo verdadero igual que si llueve, me mojo. Aunque no esté lloviendo y aunque yo no esté mojado, sigue siendo verdadera la relación. Si llueve, entonces me mojo. Al menos la relación que establece el condicional sigue siendo verdadera, salvo que se dé la única combinación que hace al condicional material falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, no te marees, con esta conectiva vamos a trabajar mucho a lo largo de este curso. Por ahora recordá la regla que tenemos en rojo. El condicional material es falso solamente cuando tiene antecedente verdadero y al mismo tiempo, consecuente falso. Pasamos entonces a la última conectiva con la cual trabajamos tanto en la clase pasada como hoy, que es el bicondicional material. El bicondicional material es un condicional doble, por eso bicondicional. En un bicondicional, vos lo que vas a establecer es una equivalencia. Por eso la expresión que suele utilizarse para introducir el bicondicional es si y solo si. Por ejemplo, está nublado, si y solo si hay nubes visibles. Vos lo que estás diciendo es que el hecho de que esté nublado es condición suficiente y condición necesaria para que haya nubes visibles. Y que haya nubes visibles es condición suficiente y necesaria para que esté nublado. Vos lo que estás planteando es una equivalencia entre las dos partes del bicondicional. Entonces, como es bastante intuitivo pensar, volvemos a una tabla de verdad intuitiva, el bicondicional va a ser verdadero cuando ambas sean iguales, o cuando ambas sean verdaderas, o cuando ambas sean falsas. O sea que el bicondicional, al expresar una equivalencia, la regla que vas a tener presente es que si las dos son iguales, si las dos son equivalentes, entonces el bicondicional va a ser verdadero. Es lógico. Si está nublado es verdadero y hay nubes visibles es verdadero, el bicondicional es verdadero. De la misma forma, si no está nublado es porque no hay nubes visibles. O sea, si las dos son falsas, el bicondicional también es verdadero. Recordá entonces que vos podés unir en una única ficha las tablas de verdad de las conectivas que fuimos viendo en esta clase. Las podés unir todas en una ficha y esa ficha la vas a poder tener a mano en un futuro examen presencial. Pasamos ahora entonces a la elaboración de tablas de verdad más extensas. Nosotros ya sabemos que cada conectiva lógica tiene su tabla de verdad característica y ahora lo que vamos a hacer es aprender a hacer tablas de verdad más extensas. Este procedimiento va a ser absolutamente mecánico, por eso yo te voy a dejar toda esta semana para que vos ejercites. Tranquilo o tranquila en tu casa. No te desesperes si al principio no te sale, porque esto se aprende con práctica. Pero yo te voy a enseñar en esta clase cómo se hacen las tablas de verdad. Primero definamos el concepto. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar. O sea, te dice en qué condiciones la conectiva te daría verdadera y en qué condiciones te daría falsa, de acuerdo a todas las posibilidades lógicas que existen. El formato más popular de las tablas de verdad fue introducido por un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein en 1921, en un libro llamado Tractatus Logico Philosophicus. Este filósofo e ingeniero elaboró las tablas de verdad que hoy en día nosotros utilizamos en lógica y que también se utilizan, por ejemplo, en programación. Quienes hacen programación aplican de manera permanente las tablas de verdad. Vamos a aprender un método para construir tablas de verdad que consta de tres pasos. El primer paso es calcular la cantidad de filas que va a tener la tabla de verdad y para eso vamos a aplicar una fórmula muy simple. La fórmula 2 elevado a la n siendo n el número de variables proposicionales. Por ejemplo, si la fórmula tiene P y Q, el número de letras proposicionales va a ser 2. Entonces, ¿cómo calculas el número de filas? A través de la fórmula 2 al cuadrado. O sea, 4 filas. Si tu fórmula tuviera 3 letras proposicionales, P, Q y R, entonces vas a elevar 2 al cubo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces llegas a la conclusión de que tu tabla de verdad tiene 8 filas. Para calcular cantidad de filas entonces, aplicas la fórmula 2 elevado a la n. El segundo paso, y acá te voy a hacer una aclaración muy importante porque el segundo paso tiene que ver con la asignación de valores de verdad. Hay distintas formas de hacer este paso, pero el que yo te voy a enseñar es el mismo que está en el texto de Janela. Para ser coherentes con el material de la cátedra, yo te voy a enseñar el modo de asignar valores de verdad que te enseña o que expone Janela en su texto. Pero ya te lo aclaro, hay otras formas de asignar valores de verdad. Esta no es la única. Sin embargo, la que yo te voy a proponer, porque además de estar en el texto de Janela me parece más simple, es la siguiente. Alternamos los valores de verdad de uno en uno para la letra P, para la primera letra. O sea, verdadero o falso, verdadero o falso. De uno en uno. Cuando aparece la siguiente letra, que va a ser la Q, duplicamos la alternancia. O sea, alternamos de dos en dos los valores de verdad. Si en la P habíamos hecho de uno en uno, BF, BF, en la Q vamos a hacer de dos en dos, BBFF. Cuando aparece una nueva letra, la R, vamos a volver a duplicar la alternancia. Si en la Q habíamos ido de dos en dos, BBFF, en la R vamos a ir de cuatro en cuatro, BBBBFFF. Y si hubiera otra letra, la S, volveríamos a duplicar la alternancia, iríamos de ocho en ocho. OchoB, ochoF. BBBBBBBBB y ochoF. Entonces, para obtener todas las combinaciones posibles, vas a empezar en la P, alternando de uno en uno, siempre empezando por verdadero, en la Q de dos en dos, en la R de cuatro en cuatro. Ahora lo vamos a ver con ejercicios concretos. Y el tercer y último paso va a ser resolver la tabla de verdad de cada conectiva, esas tablas de verdad que recordamos al principio de la clase, pero empezando siempre de lo más interno e ir hacia lo más externo. Acá van a ser muy importantes los usos de los signos de puntuación. Siempre lo más interno va a ser lo que esté entre paréntesis, lo más externo va a ser lo que esté entre corchetes, y lo más externo aún va a ser lo que esté entre llaves. Es decir, siempre se empieza por lo más interno y se va progresivamente hacia lo más externo. Y vas resolviendo una por una las tablas de verdad de las conectivas que, te reitero, vos podés tener a mano en una ficha. Veámoslo con ejemplos concretos. Cómo funcionan estos casos. Supongamos que tenemos que elaborar la tabla de verdad de la fórmula. Si P y Q, entonces R. Esta tabla de verdad, o mejor dicho, esta fórmula de la cual tenemos que elaborar la tabla de verdad, tiene tres variables proposicionales. P, Q y R. Entonces, el paso 1 es calcular la cantidad de filas. 2 elevado a la N. 2 es la constante, verdadero y falso. No cambia nunca. Lo que sí cambia es la N. Y la N, en este caso, es equivalente a 3. Porque N es igual al número de variables proposicionales. Entonces, 2 elevado al cubo nos da 8. Eso significa que nuestra tabla de verdad va a tener 8 filas. Segundo paso, alternar los valores de verdad. Y vamos a seguir ese método que nos enseñó Janela y que recordamos en la diapositiva anterior. En la P vamos de 1 en 1. Empezando siempre por la B. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Llegando obviamente hasta 8, que es el número de filas que esta tabla de verdad posee. Cuando aparece la segunda letra, la Q, alternamos de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Cuando aparece la tercera letra, la R, alternamos de 4 en 4. Siempre duplicamos la alternancia con respecto a la variable proposicional anterior. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Fíjate que lo que hicimos fue aplicar el paso 2 de nuestro método para construir tablas de verdad. Una vez que tenemos asignados todos los valores de verdad, ya podemos empezar a resolver y ese va a ser el paso 3. Pero atención, pensalo en tu casa, si querés pausar el video. ¿Qué vas a resolver antes? ¿La conjunción, el puntito, o el condicional material? La herradura. ¿Lo pensaste? La respuesta es que vas a resolver primero el puntito, la conjunción, porque eso es lo más interno, es lo que está entre paréntesis. Pensalo en matemática. Es igual que en matemática. Si vos en matemática tenés 2 más 4 entre paréntesis, dividido 2, lo primero que vas a resolver es lo que está entre paréntesis. Vas a decir 2 más 4 igual a 6. 6 dividido 2, 3. Pero vas a resolver primero lo que está entre paréntesis. No vas a resolver primero la división, en ese caso. Bueno, acá lo mismo. Vos no vas a resolver primero el condicional, ¿no tendría sentido? No. Primero resolvés lo más interno, que es lo que está entre paréntesis, y luego pasás a lo más externo. Lo que está entre paréntesis, entonces, va a constituir el paso 1, la resolución de la conjunción. Yo acá te puse el numerito en rojo. Paso 1, resolver la conjunción. La conjunción es una función, y vos ya tenés la tabla de verdad. La tabla de verdad de la conjunción, lo podés mirar, podés mirar el machete, te dice que la conjunción va a ser verdadera solamente cuando las dos sean verdaderas. O sea que verdadero, verdadero, da verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. O sea que acá, en rojo, resolvimos el paso 1, que es la conjunción. Solamente nos dio verdadero cuando los dos eran verdaderos. O sea, fila 1 y fila 5. Ahora, yo acá lo puse en rojo porque ese es el paso que vas a usar para unirlo con el consecuente del condicional y resolver entonces el condicional material. Si el paso 1 fue resolver la conjunción, el paso 2 será resolver el condicional material. Te fijás en la tabla de verdad del condicional material y lo que te dice es que da falso solamente en un caso, cuando tiene antecedente verdadero y consecuente falso. En todos los otros casos, la función del condicional material te da verdadero. Entonces vamos uno por uno. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. ¿Qué pasa en la fila 5? Verdadero, falso. Antecedente, verdadero, consecuente, falso. Ahí te da falso. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y falso, falso, verdadero. Yo acá remarqué en amarillo el resultado final de la tabla de verdad. Lo que yo te sugiero es que vos cuando lo hagas en papel también remarques el resultado final de la tabla de verdad. Remarca solo eso para no confundirte, porque si te pones a remarcar resultados parciales, después resulta confuso saber cuál es el resultado, valga la redundancia, de la tabla de verdad. Entonces lo que te conviene es remarcar el resultado final como hicimos acá. El resultado final entonces fue este. Siete verdaderos, uno falso. Verdadero, 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 verdadero. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ya vamos a ver a continuación cómo se llama una tabla de verdad que te da este resultado. Pero ahora practiquemos un poquito más la construcción de tablas de verdad con otros ejemplos. Supongamos, ejemplo número dos. No P o Q, sí, solo sí. Si P, entonces Q. Esta es la segunda fórmula de la cual tenemos que elaborar una tabla de verdad. El paso uno es el que te permite calcular cantidad de filas aplicando la fórmula 2 a la N, siendo N el número de letras proposicionales. ¿Cuántas tenemos acá? P y Q. Tenemos solo dos letras proposicionales. No P no la contás porque es la negación de P. Cuando yo te hablo de letras proposicionales, proposicionales, te digo letras que refieran a proposiciones simples, o sea, las afirmativas. Tenés P y Q, tenés solo dos letras, entonces 2 elevado al cuadrado te da 4. Ya determinaste entonces que tu tabla de verdad va a tener en este caso 4 filas. El paso dos te dice cómo alternar los valores de verdad. Entonces, ¿cómo los vas a alternar? Vamos a empezar por la P. ¿Qué nos decía nuestro método de asignación de valores de verdad que en la P alternamos de 1 en 1 y que después duplicamos la alternancia? Fantástico. En la P, verdadero, falso, verdadero, falso. En la Q, de dos en dos, verdadero, verdadero, falso, falso. Acá se vuelve a repetir la P, repetimos la asignación que usamos antes para la P. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vuelve a aparecer la Q, repetimos la asignación de la Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Acá lo importante es que vos mantengas el criterio. Si en la P vos alternás de 1 en 1, siempre que aparezca la P tenés que alternar de 1 en 1. Si en la Q vos alternás de 2 en 2, BBFF, entonces siempre que aparezca la Q tenés que alternar de 2 en 2. Tenés que mantener el criterio siempre para cada letra proposicional. De modo tal que ahora sí vamos a resolver, y este es nuestro último paso, la tabla de verdad. ¿Cómo hacemos? Vamos siempre de lo más interno a lo más externo. Fijate que en este caso, la primera parte del bicondicional tenía el primer disyuntivo negado, no P o Q. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resolver esta negación. Ese va a ser nuestro paso 1. Porque nosotros habíamos asignado los valores de verdad de P. Pero entonces, no P. ¿Cómo va a ser? Va a ser exactamente la negación de P. La negación, si vos recordás y podés mirar el machete de tu tabla de verdad, invierte el valor de verdad de la proposición sobre la cual se aplica. Entonces, cuando P es verdadero, no P es falso. Cuando P es falso, no P es verdadero. Y así, entonces, completamos la negación. Esa negación de P, que invirtió el valor de verdad de la proposición sobre la cual se aplicó, de P, se va a unir entonces con la Q. Y este va a ser nuestro segundo paso. La resolución de la disyunción incluyente. Vamos siempre de lo más interno a lo más externo. El primer paréntesis es, entonces, la disyunción. ¿Cuándo da falsa la disyunción? Te podés fijar en tu tabla de verdad. Esta disyunción es incluyente o inclusiva. La disyunción inclusiva da falsa solamente cuando las dos son falsas. O sea que, falso verdadero da verdadero. Verdadero verdadero da verdadero. Falso falso, ahí sí te da falso. Verdadero falso, te da verdadero. Fíjate que yo arriba te pongo el numerito del paso para que no te pierdas. Primero resolví la negación. Segundo, estoy resolviendo la conjunción. ¿Cuál será nuestro tercer paso? Nuestro tercer paso va a ser este condicional porque es la otra expresión que está entre paréntesis. Siempre vas de lo más interno a lo más externo. De lo que está entre paréntesis a lo que no está entre paréntesis. Entonces, ¿cómo funciona el condicional? Te fijás en la tabla de verdad del condicional y te dice que va a dar falso solamente cuando tenga antecedente verdadero y consecuente falso. Verdadero verdadero da verdadero. Falso verdadero da verdadero. Verdadero falso da falso. Y falso falso da verdadero. O sea que este es el resultado que obtuviste en tu paso tres. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a unir lo que obtuviste en el paso dos con el paso tres para resolver tu último paso que va a ser el paso número cuatro. El resultado final va a ser el bicondicional que unía las dos proposiciones compuestas. ¿Cómo funciona el bicondicional? Te podés fijar en tu tabla de verdad la del bicondicional y te va a decir que da verdadero cuando las dos son iguales o las dos verdaderas o las dos falsas. Entonces, veamos una por una. Verdadero verdadero las dos son iguales da verdadero. Verdadero verdadero las dos son iguales da verdadero. Falso falso las dos son iguales vuelve a dar verdadero. Y verdadero verdadero las dos son iguales vuelve a dar verdadero. Así que el resultado final de nuestra segunda tabla de verdad dio todo verdadero. Vamos a ver al final de la clase cómo se llama el resultado de la tabla de verdad que ofrece solo valores de verdad verdaderos. Antes de eso pasemos al último ejemplo que quiero compartir con vos en esta clase después vas a tener toda la semana para seguir practicando. El tercer ejemplo es el de la fórmula P y no P. ¿Cuántas letras proposicionales tenemos acá? Solamente una. La P. Después está negada. Pero como letras proposicionales tenemos solamente una. Entonces nuestro primer paso es calcular el número de filas. Dos elevado a la uno porque tenemos solo la P. O sea, esta tabla de verdad va a tener solo dos filas. En nuestro paso dos asignamos valores de verdad y no la P. y decimos lo siguiente. P puede ser o verdadera o falsa. ¿Y cómo va a ser no P? Falsa o verdadera. Fijate que acá yo lo que hice fue poner los valores de verdad posibles de P y luego de no P. Porque como el segundo conjuntivo está negado vos directamente lo podrías invertir o poner primero los valores de verdad de P y luego invertirlos. eso lo manejas vos lo podés hacer podés directamente invertirlo desde el principio o invertirlo después. Yo lo que hice es primero poner los valores de verdad de P y después invertirlo. Pero también vos podrías hacer esto que te muestro ahora en pantalla. Directamente en no P pones los valores de verdad invertidos. Al ser no P empezás por falso falso o verdadero. Entonces ¿qué tenemos acá? Los valores de verdad posibles. P puede ser verdadero o falso. No P puede ser falso o verdadero. Esta tabla de verdad va a ser muy breve porque tenés un solo paso que resolver que es esta conjunción. La conjunción que une a P con no P. ¿Cómo funciona la conjunción? Te fijás en la tabla de verdad de la conjunción y recordás que la conjunción es verdadera solo cuando las dos son verdaderas. Sin embargo en este caso verdadero-falso da falso falso-verdadero da falso también. Es decir en ninguna fila dieron las dos verdaderas al mismo tiempo por lo tanto la conjunción dio falsa en las dos filas. Entonces fijate que vimos tres tablas de verdad diferentes. La primera tabla de verdad nos combinó valores de verdad verdaderos con valores de verdad falsos. La segunda tabla de verdad nos dio todo verdadero y la tercera y última tabla de verdad nos dio todo falso. Eso nos lleva a la clasificación de las tablas de verdad que quiero compartir ahora con vos. De acuerdo con el resultado que ofrecen las tablas de verdad las podemos clasificar en tres tipos. Vamos a llamar tautología a aquella fórmula cuya tabla de verdad solo ofrezca verdades como nos pasó con la segunda tabla de verdad compartida. Una proposición tautológica es una proposición necesariamente verdadera. Una proposición que según Wittgenstein que es este filósofo que había construido las tablas de verdad o la forma más popular de usar las tablas de verdad llamaba como definía Wittgenstein las proposiciones tautológicas como aquellas que son verdaderas en todos los mundos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que una proposición tautológica no puede ser falsa. Es como si yo te digo o llueve o no llueve ahora aquí. O llueve o no llueve ahora aquí. Esa proposición está tautológica porque es necesariamente verdadera. Si llueve es verdadera. Si no llueve es verdadera también. Son esas proposiciones que no podrían ser falsas. Entonces cuando la fórmula está tautológica la tabla de verdad te va a dar todo verdadero porque es una fórmula que ofrece solo verdades. En cambio vamos a llamar contradicción a una fórmula como la que acabamos de ver en el paso anterior. Perdón, acá, en el paso anterior. Cuando resolvimos la última tabla de verdad el resultado final nos dio todo falso. Cuando eso ocurre llamamos a la tabla de verdad una contradicción. Una contradicción más específicamente es una fórmula cuya tabla de verdad ofrece solo falsedades. Por eso contradicción o autocontradicción. Es como si yo te dijera volvamos al ejemplo anterior volvamos al ejemplo anterior P y no P es como si yo te dijera estamos en esta clase y no estamos en esta clase. Estoy acá y no estoy acá. Vos decís pero como está loco es contradictorio eso. Estoy y no estoy es una proposición contradictoria. Es una proposición necesariamente falsa. O dicho en términos de Wittgenstein una proposición falsa en todos los mundos posibles. Cuando dicen todos los mundos posibles se refiere en todas las posibilidades lógicas. No hay ninguna posibilidad lógica de que eso dé verdadero. Cuando eso ocurre entonces cuando la fórmula ofrece una tabla de verdad cuyos resultados son todas falsedades a la tabla de verdad la vamos a llamar contradicción. Y por último la última opción que nos queda todo verdadero se llama tautología. Todo falso se llama contradicción. La última alternativa que nos queda es una fórmula cuya tabla de verdad ofrezca al menos una verdad y al menos una falsedad. Como nos pasó con nuestra primera tabla de verdad y la vamos a llamar contingencia. Una proposición contingente es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa. Podría ser verdadera o podría ser falsa. Como ya imaginarás las proposiciones de la ciencia van a ser de carácter contingente. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas por eso habrá que someterlas a la prueba empírica. Ya lo vamos a ver más adelante en este curso. Pero entonces cuando vos haces la tabla de verdad y te da valores de verdad combinados al menos uno verdadero o al menos uno falso la vas a llamar a esa tabla de verdad contingencia. De manera que con esto en vista podemos clasificar todas las tablas de verdad que hemos resuelto en esta clase. A la primera tabla de verdad si P y Q entonces R la llamamos contingencia porque nos dio valores de verdad combinados. Nos había dado siete verdaderos y uno falso. Nos dio combinado por lo tanto es una contingencia. A la segunda tabla de verdad que era no P o Q si solo si si P entonces Q la llamamos tautología porque el resultado final de la tabla de verdad nos dio todo verdadero. Y a la última fórmula P y no P la llamamos contradicción porque nos dio el resultado final de la tabla de verdad solo falsedades. Lo vemos gráficamente de vuelta. Esta fue nuestra primera tabla de verdad. Si P y Q entonces R es una contingencia porque nos dio siete verdaderos y uno falso. Y para que una fórmula sea contingente te tiene que dar al menos uno verdadero y al menos uno falso. Dicho más rápidamente es cuando combina valores de verdad de los dos tipos. Podría ser verdadera pero también podría ser falsa como nos pasa en la fila cinco. La segunda fórmula no P o Q si solo si si P entonces Q es una tautología porque el resultado final de la tabla de verdad nos dio todo verdadero. Nos dio solo verdades. Por último el ejemplo tres P y no P es una contradicción porque el resultado final de la tabla de verdad dio solamente falsedades. ¿Cómo vas a practicar esto agradeciéndote desde ya la atención? A través de los ejercicios que ya tenés en la semana tres del campus y que ahora vamos a ver juntos para que vos sepas lo que tenés que hacer. Voy a empezar con la consigna número dos. Realice las correspondientes tablas de verdad e indique cuáles de las siguientes fórmulas son tautologías cuáles contingencias y cuáles autocontradicciones o contradicciones. Acá tenés que hacer lo que aprendimos a hacer en esta clase. Nosotros lo ejemplificamos con tres tablas de verdad vos ahí tenés otras para practicar. Las haces tranquilo o tranquila en tu casa y clasificalas como tautologías contradicciones o contingencias. Con la consigna dos no tenemos mayores inconvenientes porque es exactamente lo que hicimos en esta clase. Si quiero discutir con vos la consigna uno interprete las formas proposicionales que se enuncian a continuación de acuerdo con el siguiente código. P significa hay inflación Q aumentan los precios R subió el dólar S aumentaron las acciones de la bolsa T hay recesión laboral. O sea lo que tenés que hacer es exactamente lo inverso a lo que hiciste la semana pasada. La semana pasada vos lo que hiciste fue simbolizar proposiciones compuestas usando el lenguaje de la lógica proposicional. Entonces si te decía si hay inflación entonces aumentan los precios vos ponías si P entonces Q. lo que tenés que hacer ahora es exactamente lo inverso te dan la fórmula y te dan el código lo que tenés que hacer vos es interpretarlas en el lenguaje natural. O sea la semana pasada vos fuiste del lenguaje natural al lenguaje formal esta semana lo que te pide la consigna uno es que hagas lo opuesto que vayas del lenguaje formal al lenguaje natural tenés que pasar la fórmula a palabras y lo podés hacer de distintas maneras siempre y cuando respetes las expresiones que pueden introducir cada conectiva por ejemplo vamos con las primeras dos y después seguís vos solo o si querés con las primeras tres y después seguís vos solo o sola en tu casa la primera dice P y no Q y vos ya sabes que P es la inflación y Q aumentan los precios bueno vos lo que tenés que reemplazar acá es la conjunción Y por alguna de las expresiones características que puede ser el Y el Pero el Aunque y dar cuenta de la negación entonces vas a decir por ejemplo hay inflación aunque no aumentan los precios claro es una proposición que vos dirías es falsa no importa si es verdadero o falsa vos tenés que interpretar literalmente lo que dice acá entonces podrías decir hay inflación pero no aumentan los precios la segunda fíjate tiene la negación afuera del paréntesis cuando esto ocurre atención cuando la negación está afuera del paréntesis la expresión que vas a usar es no es cierto que a lo mejor ya lo viste en el texto de Janela cuando la negación se aplica sobre una unidad mayor por ejemplo sobre todo lo que está entre paréntesis la expresión que vas a usar o que se suele usar es no es cierto que entonces en el punto 2 lo que vas a decir es no es cierto que todo lo que viene después no es cierto que hay inflación y aumentan los precios esa sería una interpretación posible del punto 2 y con respecto al punto 3 con este terminamos y después seguís en tu casa dice si P entonces no Q y vos ya sabés que P es la inflación y Q aumentan los precios entonces vos sabés que el condicional se puede expresar de cuatro maneras distintas con el sí con el solo sí con la condición suficiente con la condición necesaria vos usás cualquiera de las cuatro porque es tu interpretación por ejemplo si hay inflación entonces no aumentan los precios eso dice en el punto 3 si hay inflación entonces no aumentan los precios y vos me vas a decir pero eso es falso sí es falso no importa lo que tenés que hacer es interpretar lo que dice ahí entonces yo te invito a que vos esta semana como hiciste la semana pasada resuelvas los ejercicios que están en la semana 3 que son esos dos que acabamos de mirar de los cuales acabamos de mirar las consignas que cualquier duda que te surja me preguntes en el tablón de clase y quedate tranquilo porque el fin de semana subo las claves de corrección como hicimos la semana pasada siempre vos después de pensarlos tranquilo vas a tener las respuestas para que puedas comprobar si lo hiciste correctamente o no ya te aclaré que en el ejercicio 1 hay varias maneras de hacerlo no hay una una sola interpretación posible y lo importante es que vos puedas interpretar las fórmulas de la lógica proposicional en el lenguaje natural con respecto al ejercicio 2 el de las tablas de verdad ahí sí hay un resultado único te da o tautología o contradicción o contingencia si te surgen dudas en la semana acerca de cómo elaborar las tablas de verdad no dudes en preguntarme con respecto a los resultados reitero te los subo el fin de semana chau que tengas una buena semana y nos reencontramos a través de la pantalla el próximo miércoles chau nos vemos